¡Yeey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en NERK Y hoy, familia Quiero que sepáis una cosa, para los que no me seguís en Twitter ni Instagram He puesto en Twitter el reto este del Battle Cup Challenge Este que le das una patada y sale el tapón volando Lo he hecho, así que si no me seguís en Twitter ir a mi Twitter, lo podéis ver y podéis seguirme y en Instagram, pues lo mismo Dicho esto, últimamente empiezo desde aquí los vídeos, no sé por qué supongo que es porque más me gusta y también por el hecho de que dentro nos va un poquito chimichamba cuando... ¡Hostia, qué sexy estoy con el bigote! ¡Es que estoy sexy! ¡Hostia, por cierto, espérate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya aparezco yo! La cosa está en que me mola más aquí por el simple hecho de que dentro, pues ya sabéis que va un poquito Yonkis, Yonkis Flyers Vale, dicho esto una cosita más tenía que decir Me he comprado un instrumento ¿Vale? Es un instrumento musical lógicamente para tocar junto a mi compañero Mejillón ¿Vale? Cuando tengamos alguna pérdida de alguien o cualquier cosita Entonces como sabéis hace un día perdimos a nuestro compañero Elameongos ¿Vale? Un nombre que le puse yo además al chaval por el cico Y... Ah, por cierto mirad esta foto Mirad esta foto que no tiene desperdicio alguno Le hice yo Sí, sé que se ve un poco pixelado Pero es que es la cámara de Ark ¿Qué quieres? Y salimos todos Si te pones a mirar Salimos todos Bueno, en fin Dicho esto Sí Me he comprado un instrumento Voy a salir fuera Como sabéis tenemos la mierda esta de las ranas que esto está está mirado Madre mía Hostia Es que mira como está esto Ya, ya, ya me han metido esta mierda Genial Vale, como veis Tenemos aquí a nuestro Elameongos ¿Vale? Y yo pues también he comprado un instrumento para tocarle algo para darle mis respetos al pobrecito Y... Y voy a ir Tengo que decir que llevo mucho tiempo con este instrumento Tengo que decir que me lo voy a currar lo máximo posible ¿Vale? Así que quiero que me... me apoyéis ¿Eh? Y que siga dándole caña a este super instrumento ya que es muy difícil de tocar ¿Vale? Eh... Voy a hacer yo la melodía como si fuese la armónica de Nexus ¿Vale? Tín... 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 Bueno, ya está No voy a hacer más de gilipollas porque no quiero tampoco que os flipéis con mi super instrumento A ver que... Tampoco quiero que... Que os flipéis Exacto Bueno Vamos a ir a... Yo que sé A matar un poco de ranitas estas porque como veis esto pues... No se puede No se puede consentir ¿Tú sabes la de ranas que van a venir ahora mismo? Mirad esto, chaval Mirad esto Si es que... Mirad el... Mirad el... Mirad el... El pit Mirad el pit ¿Sabes? Flipar con el pit ¿Sabes? Es que es imposible O sea, es... Es imposible Es que mira esto, tío Vale, lo pongo así para que no salga toda esa mierda y no se vea nada porque es que si no... Es que da hasta asco Y es que encima esto cuesta un montón de quitar Esta vaina Pero bueno Vamos a hacer limpieza lo máximo posible de esta vaina Vamos a ver qué tal están en las demás ciudades porque supongo... Bueno, en las demás ciudades ya que Necro City pues no está Por cierto en... Joder, es que mira todo lo que hay por ahí En Instagram En Instagram puse el otro día una foto yo visitando Necro City Si queréis ir a verle ya sabéis Aquí es mi Instagram Guapetones Esto, como veis esto no es normal No es nada normal Así que... Vale Es que no, no, no Vamos a irnos de aquí, tíos Vamos a ir a... Que se... Al mercado A ver si podemos comprar ese de Weaver Ya que ahora mismo no tengo Vale Es que, tío Es imposible Uy, es imposible Por cierto he vuelto a poner el evento en ARK que están los animales de colorines Tío, necesitamos a ir ¿Qué es eso? ¿Eso que hay ahí volando? ¿Qué coño? ¿Qué hay ahí volando? Pero... Mmm... Me estoy rayando un poco la verdad Yo no sé qué es No tengo catalejo, creo Bueno, puedo poner este Espérate ¿Qué cojones? Es esa vaina, tío ¿Eh? Hay alguien ahí ¿What? Yo creo que más que nada esto me parece que es que... Que que susto Como un efecto visual, ¿no? Porque... ¡Ah, coño! Pues le he dado, ¿eh? Le he pegado un tiro Le he pegado un tiro ¿Qué coño es, tío? A ver ¿Qué cojones? Es ese tío Supongo que será alguien que estará haciendo de ambin Pero... Porque ya sabéis que hay ambins en la serie ¿Eh? ¿What? Muchachito Thermomix ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿Qué cojones es ese tío? Creo que estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Bueno, familia No sé por qué estaba ese tío ahí arriba No sabemos ni quién es Es más Acabo de escribir ahora mismo ¿Qué cojones es este tío? ¿Vale? Porque... Raro es que esté este tío volando Así que no sé Como haya pillado aquí a un hacker En el server Míralo A tomar por culo ¡Hala! Vale ¿Veis estas ranas? Bueno, ya lo sabréis supongo porque ya lo habréis visto Pero estas ranas como que las cagamos nosotros, tío Es alucinante Las cagamos nosotros Por cierto Ayer Estuvimos viendo la zona de las Valkirias ¿Vale? Porque Claro Yo también estoy un poquito así cagado ¿Sabes? Digo, a ver qué pasa A ver si aparecen estas tías o cómo va el tema De momento no... No sabemos nada más Pero me extraña No saber nada de ella Yo creo que pasará algo con estas tipis Volverán O lo que sea Me juego cuello 100% Vamos a ir allí Si queréis Vamos a ver la puerta Pusimos unas puertas allí para encerrar unas cuantas ranas No sé si estarán todavía o no No lo sé Pero bueno A ver Voy a mirar A ver si están Yo diría que sí Ah, por cierto Una cosita Os quiero decir ¿Vale? Ayer subí un vídeo de NBA ¿Vale? Porque estoy jugando demasiado Bastante Ayer Pues problemas personales No pude subir Ark ¿Vale? Más que nada Porque no tenía tampoco el vídeo grabado Y no tenía tiempo de grabar uno de Ark Así que como tenía algo grabado del NBA Pues dije Mejor Subirles algo para entretenerse Que no Que no subirles nada ¿Vale? Por eso pues subí NBA Hay gente que le gustó Hay gente que le moló ver NBA Así que a lo mejor Algún que otro día o así Subo uno de NBA por la mañana ¿Vale? Y luego uno de Ark ¿Vale? Para que tengáis un poquito de variedad ¿Ok? A ver qué tal Sí, sí Sí que están las ranas Sí Míralas Aquí están Todas las ranitas Todas las ranitas Y por cierto Aquí no ha venido nadie todavía A ver Espérate Voy a cerrar Voy con el rifle aquí En plan Cuidadico conmigo que os pego un tiro ¿Sabes? Pues cuando tosemos Cuando tosemos salen estas ranas Y las tenemos aquí por si algún día necesitamos alguna o lo que sea Pues pillarla de aquí Y llevárnosla Por ejemplo Si queremos contagiar a Rasitanos Cogemos una rana La llevamos para allí ¿Qué queremos? No sé qué Cogemos una rana La llevamos para allí De momento lo que voy a hacer primero es ir al mercado ¿Vale? Ya que Pues no tengo leche De Weaver Y voy a estar todo el rato ¡Uh! ¿Esto qué es? Voy a estar todo ¡Uh! Un yuti rojo ¡Qué precioso es! Eh No tengo leche de Weaver Y quiero leche Porque más que nada para eso Para no estar infectándome por ahí Como mola este dinero Te lo juro Mira Y no tiene daño de caída Tío ¡Rusito! ¿Rusito qué? ¿Cómo estás hoy? ¿Rusito? ¡Está hostia que no es Rusito! ¡Que es un golem! Lógicamente ya lo sabía ¿No? Alguien lo que se lo creerá Y todo No, no Pero es que como está Rusito congelado Aún estamos pensando Como ¿Qué forma? Poder descongelar Rusito O qué hacer Porque Claro La cosa está ahí ahí ¿Sabes? Jodía, jodía Pero bueno A ver si llegamos al mercado rápido Y a ver cómo está el mercado por ahí Claro Porque esa otra Bandidos ¿Dónde vais? Brother Ray Hola, hola ¡Hola! ¡Hostia! Acabo de cagar Que me ha entrado un bajón ¿Dónde vais? ¿Vosotros seréis los que erais padre e hija? Sí ¿Cómo va? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis bien en nuestra ciudad? Vamos muy bien Eso espero, ¿eh? Si no Como digan que están mal en mi ciudad ¡Es palazo! Bueno Habéis ido a comprar Cuidado a ser que hay mucho a mí Que estoy un poco contagiado De ranitismo Diarrea ranitisma Voy a ir a comprar un poquito de leche de Weaver Porque si no, no se me quita ¿Estaba el cablo Oroix o el Nanobix por casualidad? No lo hemos visto ¡Qué suerte tiene el desgraciado! Bueno, bueno Continúad con el... Continúad vuestro camino No os entretengo más Tener mucho cuidado, ¿eh? A la vuelta Porque a mí hay bastante ranas he visto en la puerta, ¿eh? Cuidadito No os preocupéis ni nada Porque me ha visto un buen repete No sé qué ha dicho Pero muy bien ¡Uh! ¡Qué espadote! La espada polla Esa es la mejor espada que hay, la verdad Era mía, ¿eh? La conseguí yo una vez Se la quitó a Rusito La verdad Pero bueno Disfrutar Disfrutar esa espada picha No sé qué haréis vosotros Los dos solos Pero bueno Tener cuidado Mucho cuidado Que se hace de noche Vamos a descargar cosillas Acá voy a comprar armadura Muy bien Ahí, ahí, ahí Para estar todo fuerte Que vaya bien, chicos Mira, hostia Te he contagiado, tío No, os he hecho con un pino Os he contagiado, ¿eh? Ahora si eso compro leche Más nada Ahora si eso compro leche Yo la llevo para allí No os preocupéis Bien No veo un mojón Ahora sí Bueno, chicos Que vaya bien Mucho cuidado ¿Quieres que te ponga Quieres que te ponga un Un intermitente, por si acaso En el canguro Ahí, yo Y aquí también, ¿vale? Pues La luz de freno Así podemos adelantarme Claro, para que veáis Y todo eso Bueno Hasta luego No os quito más tiempo Adiós, guapos Hasta luego Precioso Uh, me ha tirado los tractos El tío Jeje Jeje Es que soy la matiaba sexy Espérate que voy a poner Un poco de gama Porque No se ve un carajo Ahora Ahora sí Vamos a ver Cómo está el mercadillo Oh, oh, oh Pues estoy viendo aquí Que están saliendo cosas Ya del tirón ¡Ay! Que me pincho Vale, veo que hay alguna ranita Pero claro Ostras, mira todo lo que sale aquí De golpe Las que salen para afuera Tienen suerte Porque las torretas Las matan, ¿sabes? Pero mira, mira, mira Lol ¿Cómo está el mercado, tú? Flipa ¿Cómo está el mercado, chaval? De ranas Madre mía No sé cómo Uh, Dios Mira cómo está esto, loco No hay ni animales Seguro que se han puesto a pegar o algo Y se lo han cargado todos los animales Loco Flipa Lo primero es lo primero Hostia, acabo de Acabo de palir una rana gigante Lo primero es lo primero Necesito leche de Weaver Urgentemente Leche de Weaver Creo que es en la carne Como no me beba una leche de Weaver Estamos jodidos A ver Leche Weaver Dame aquí leche Como vamos Ahí estamos Yo creo que con 15 Ya tengo suficiente Vale Uh Menos mal Ya puedo vivir Oh, coño Qué susto Dios, no sé cómo vamos a A terminar esta plaga Lo digo de verdad, ¿eh? Porque esto Me parece putamente increíble Chaval Es que mira, mira En la que se está liando Mira Yo le pongo aquí ahora una Vamos Y mira todo lo que viene ¿Sabes? Mira, ya verás Ya verás, ya verás, ¿eh? Ya verás, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mira esto, mira esto Mira esto Un ejército ranil Un ejército ranil Y darle a limper un poco al mercado Al Calvorobix y al Nanobix Pero es que esto es una locura O sea, esto es Infumable, hermano Esto es infumable Porque ¿Cómo tienes? ¿Cómo sacas todo esto de aquí? ¿Sabes? ¿Cómo sacamos todo esto de aquí, chaval? Madre mía, madre mía Por cierto Una cosita Creo 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 Que están Arreglando ya lo del Lo del laboratorio Me parece que ya están arreglando Lo del tema del laboratorio A ver Porque antes he escuchado yo De que estaban poniendo escaleras A ver A ver si es verdad Mira, ahí está el til aquí abajo Eso es porque están haciendo cositas, ¿eh? Vamos a mirar Vamos a mirar así en plan rápido A ver ¿Hola? ¿Hola? ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado Vaya Me he roto media pierna Uh Mira eso amarillo, tú ¿Qué es? Sí, 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 sí Mira, 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 mira Ya lo han reparado, tíos Lo han reparado Me voy a pirar de aquí Antes de que salgan estos, tío Hostia puta, tío Eso es que no puede ni pasar, tío Tengo que salir con el puto grappling Flipa, ¿sabes? Flipa que hay que salir con el puto grappling, tío Uh Que me mato, hermano A ver ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué hago ahora, sabes? Vale, estoy en algún lado No sé dónde Voy a guardarme grappling Un segundo Para poder ver mejor así, ¿sabes? Pero es que no veo nada, tío A ver Nos ha enganchado Nos ha enganchado Nos ha enganchado Ah, tío Ahí Vale Ahí, perfecto Uf Madre mía, tío Si es que No sé por qué no tiene Vale, a ver así Hay daño, eh Hay daño ahí arriba, eh, tío Ups Vale, le está pegando a mí de esto, tío Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto No le pegues a mi raptor No sé qué eres, pero no le pegues Ahora mismo podría cargarme el tira de... 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 De Alejandro este Creo que es el cara extraño A ver Vamos, la limpieza que acabo de hacer, chaval Madre mía Esto es... Una puta locura Una puta locura Están todas ahí pegándole al... Al hierro, tío A los pinchos Bueno, familia Supongo que ahora también entendréis un poquito El hecho de por qué Me cuesta mucho más grabar últimamente Vale Eso, por favor Quiero que lo entendáis De verdad O sea, si realmente me apoyáis Quiero que lo entendáis Vale Si os fijáis En todo lo que hemos estado grabando En todo lo que ha salido en el vídeo Es todo lo que estoy haciendo Vale No he cortado mucho Simplemente Eh... Los... El camino Pues no lo he grabado, ¿no? Porque no voy a grabar ahí Como voy de un lado a otro Y solo he grabado Una zona Un momento Donde me he encontrado gente Vale Si os fijáis Mmm... Es que hay gente Es que no sé qué está pasando Que es que la gente está des... ¡Wala! Cómo tienen esto también los rositanos ¿Sabes? ¡Hola! Vaya lagazo tú Mira cómo está esto, chaval Ah, le ha manifestado otra vez Me cago en... A ver si podemos subir por aquí Por la esquinita Y podemos visualizar El terreno De los rositanos ¡Uh! Hostia, ¿qué está pasando ahí? Vamos a mirar A ver ¡Uh! Que creo que tienen ahí ¡Hola, rositano! ¡Madre mía! ¡Zaidak! ¡Zaidak! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? ¿Estáis plagados como nosotros? No sé Creo que los quieran ¿Estáis plagados? Mira, mira, mira Todo lo que sale ahí Lo bueno es que al menos Tenéis torretas de graciatis Nosotros no tenemos ni una ¿Sabes? Vaya tela tú ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, compañero? ¡Hostia! ¿En qué momento Podría robar yo A un rositano ahora mismo, eh? ¿En qué mejor momento Podría yo robarle A un rositano ahora mismo Una pistola Por ejemplo Pero Soy buena gente Y no lo hago Lo que sí que voy a hacer Es beberme Una leche de Weaver ¡Hostia, cómo está! ¡Ah! He subido de nivel ¿Qué subo? ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? ¿Daño? 475 de daño, hermano Voy a matar unas raras A ver cuánto hago de daño Espérate ¡Rana! Espérate, no me ha dado tiempo ¡Déjame a mí! ¡Déjame una! Me estoy empezando a enfadar ¡Dejadme una rana! ¡Coño! A ver, a ver Eso de alguna y la bateo De menta voy a mirar ese cuerpo No me ha de... ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mil! ¡Mil ochocientos! ¡Mil ochocientos 20! ¡Uy! No me ha dejado de la madre Voy a guardar el cuerpo de este hombre Mientras yo estoy aquí Voy a esperar a que conecte Luego que no digan Que soy el que va robando A los rasitanos ¿Eh? O que luego me roben a mí Yo aquí guardando el cuerpo De un rasitano ¿Eh? Y luego yo me caigo Lo que sé Y me roban entero Para que vean Pues nada Aquí van a morir a tope Tú Las mierdas de los bichos Esto No sé qué hacer con este tío Si llevármelo O... ¡Mira el rasitano! ¡Hay un rasitano ahí! ¡Rasitano! ¡Wolf! ¡Wolf! ¿Qué pasa aquí? ¡Wolf! 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 Tenéis ranas aquí ¿Eh? Eh... ¿Qué te iba a decir? Este tío se ha quedado aquí Dormido No sé si es que ha sido... Porque se ha desmayado A ver mi presencia De una reina Tan bella como yo Pero se ha dormido aquí Si te lo quieres... Llevar a lo que sea Y le habrá visto Y le habrá dado un spam Claro Habrá flipar No te ha... Ha visto aquí un bellezón Y ha dicho ¡Woo! ¡Qué pedazo de titi! Y no le enseña los pechos Porque mira, eh De milagro Si le enseño los pechos No me mires mucho Que te desmayarías hasta tú Cuidadito A ver Eh... Si quieres llévatelo Le he podido robar Le he podido robar, eh Pero no he querido Le he podido robar una pistola Que tiene Tiene balas Pero no... No he sido tan mala, gente Así que te lo dejo aquí Y cuidadito con las plagas, eh Que tenéis unas cuantas Sí, la plaga esta Ya, ya Ahí tenéis un poquito de... Ranitismo Por aquí, por la ciudad, eh Nosotros también Tocarán... Tocarán pasar la escoba Otra vez Pues sí, sí Yo pondría ahí un golem en modo... En modo... En modo fire ¿Sabes? Y ala En modo torrenta Y listo ¡Uh! Qué tío más salado Bueno Eh... Yo he venido para ver cómo estaba esto Para ver si estaba como en nuestra ciudad Y he visto que sí Así que nada Me voy a pirar No tengo nada que hacer aquí Eh... No voy a salvar la vida Porque... No me la salvaríais vosotros a mí De graciatis Así que me piro Depende Depende A lo mejor la salvaríamos Ya Ya, ya Por eso me secuestréis el otro día, ¿no? Bueno Eh... Ahí te dejo con tu plaga Recoge a tu compañero Que está ahí todo tirado y dormido Y está enfermo, por cierto Tómalo una leche Dale una leche Toma Solo una, eh Te voy a dar una solo Y métesela antes de que se... Se pudra Que está a puntito de pudrirse Yo me voy a tomar otra por si acaso Bueno, Majo Bueno, Majo Ahí te quedas con tu plaga Hasta luego Jejeje Hasta luego Bien Toda la plaga que tienen, ¿sabes? A ver Tienen aquí ¿Y dónde más? Porque por ahí no se ven, ¿no? A ver por aquí Hola, ranísimas Qué cabrones Tienen menos que nosotros, eh Los perris No, sí, tienen menos Porque aquí no se ve ninguna Así que qué suerte Que tienen los cabrones Estoy viendo ahí, ¿veis? Hay ahí gente Limpiando Es que he venido para aquí ya, ¿sabes? Y estaba la gente por aquí Pero es que mira, mira todo lo que hay Es imposible ¿Cómo limpiamos tú esta mierda, tío? ¿Cómo limpiamos tú esta vaina, tíos? Es imposible de limpiar esto ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Se me pegan Otra vez la mierda de la de esto Es que What the fuck, tío Pero ¿por qué salen tantas, hermano? Mira por ahí todo ¿Qué coño, tío? Yo estoy flipando, eh Flipandísimo estoy, tíos Madre mía Es que mirar todo lo que hay aquí, tíos Es que es increíble Hay que buscar la puta forma De encontrar cómo acabar con esto Porque Mira, 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 mira Es que es increíble Es que están naciendo grandes Pero no paran de crecer Madre mía, Rayzon Están aquí Estamos un poco raneados, ¿no? Por lo que veo Sí, demasiado Mi reina, le tengo un regalo ¿Me tienes un regalo? ¿Eh? Ahí va No puedo con el peso Espérate que me Está haciendo algo Ahora, ahora Dime A ver ¿Qué regalo tienes para mí? ¿Un regalo para sorprender al maestro? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Uh, ¿qué es esto? Gigapops Dream Bottom Diffrag Shirt Into the body Chest No me diga No me diga Espérate que lo acabo de Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Madre de Dios Pero no seré yo aquí la princesa más sexy del reino Madre mía Madre mía, tú O sea, la reina La reina Le queda Reina, le queda Perfecto No, no Sí, sí Podría hacerle otro más Hostias ¿Cómo lo has hecho esto? ¿Esto cómo se hace? En una caldera Hay que solamente ir Y con carne Se hace Uy, ¿qué dices? Madre mía Pues voy a hacer luego un montón Es más, mira Vamos a hacerlos ¿Dónde está un caldero de esos? Voy a coger carne Da igual que carne Tiene que ser Tiene que ser carne prime Carne prime Cocinada Sí, sí Vale, voy a por carne prime Ahora vengo Dame un ratito Dame un ratito y estoy aquí Ahora vengo, ¿eh? Bueno, mi reina Tú continúa Continúa aquí Limpiando ranas Que veo que estabas Haciendo una gran labor Madre mía Vamos, vamos Voy a por prime Madre mía Por prime Y voy a hacer Unos trajes aquí Unos bikinis Locos De la playa Madre mía Mira, aquí hay prime ¿Esto tiene prime, hijo? Ven aquí Esto tiene prime Esto tiene prime Gracias La prime posible Mira el mamús Toma, mamús Dame prime Que te voy a arrancar Hasta la tripa Dame prime Ahí, ahí Prime Vale Prime cocinada Ok No aguantas ranas, tío Es que hay demasiadas ranas Me vale para mí, ¿eh? Es que hay Muchas ranas, tío Demasiadas Un montonazo de carne Prime Lo que pasa es que no encuentro a este hombre No sé dónde está No lo veo, tío Lo que sí que sé Es que por aquí Veo un caldero, me parece Así que Si está lo voy a usar yo Aquí estamos Perfecto A ver De orichi Eh... Vacaciones ¡Oh! ¡Uh! Espérate Vamos a poner carne Carne, carne, carne Mucha carne, mucha carne Que tengo mucha, mucha, mucha Mucha, mucha, mucha Mucha, mucha, mucha Mucha, mucha Ahí, ahí, ahí Muchísima carne Muchísima carne A ver, a ver, a ver Eh... Carne Carne, carne, carne Ahí, ahí A tope Y esto se hace con Espérate, a ver Píceps Uh Carne seca de primera Ah Carne de primera cocinada ¿50? Cago en la hostia A ver No digáis nada ¿Eh? De lo que voy a hacer ahora mismo, eh No digáis nada No digáis nada ¿Eh? Ahí, ahí No ha pasado nada aquí Solo he roto un árbol Vale, a ver Eh... Necesito un poco de esto Voy a poner madera Y creo que voy a ir de mientras a por más madera De mientras que se va haciendo la carne ¡Loco! Estoy aquí cocinando un montón de carne Mira, 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 mira Esto fuera, esto fuera, esto fuera Carne, carne Ahí Mira, mira, mira Toda la carne Toda la carne Vamos a hacer carne a tope, tú Voy a ponerme todos los bikinis ¿Me estás haciendo bikinis, dices? A ver ¡Uy, míralo, es verdad! Trae, trae para aquí, trae para aquí ¡Uh! ¡Uh, qué sensual! A ver A ver cuál me gusta más Voy a hacer su costurero, mi reina ¡Madre mía! Tengo unos trajes hermosísimos ¡Uh! ¡Mira, mira! Y así voy a sorprender al maestro ¡Hostia! Vaya tela, tú Ahora me falta una maca ¿No tendrás una maca y un coco ahí para beber el agua de coco? ¡En de huevo, en de coco! Sería buenísimo ¿Y qué más hay para hacer? A ver Eh, vacaciones ¡Uh! Puedo hacer otros trajes ¡El verde, el verde! Lo hago yo del tirón Lo hago yo sin decírselo ¿Y esto? Carne cocinada ¡Ah, yo puedo ir a pillar esto! Oh, pues necesito todo esto, ¿eh? Necesito todo esto, ¿eh, chavales? Necesito todo Todo, mira Un bikini para mí ¡Madre de Dios! A ver, a ver este A ver este bikini ¿Qué tal me sienta? Mira, 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 mira ¡Mira este! ¡Mira este verde! ¡Oh! ¡Es de... es de algo! ¡Uh! ¡Qué sensual! ¡Oh, pues Tito es buena, eh! Tito es buenorra, eh ¡Mira qué culete tengo! ¡Eh! ¡No le miras a alguna reina, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Es solamente para el maestro Pensaba, pensaba Pensaba ¡Mira, mira! ¡Tenemos para hacer las de esto, tú! ¡Qué majo eres! ¡Qué tío más majo! ¡Qué majísimo él! Voy a hacer un par más de estas Mira, cógete tú también Esto para mí Y este para mí Y este para mí Me voy a llevar un par para mi mejillón Este Y este también Y el otro que sobra para ti Gracias, mi reina A ver, eh... Joder, vamos a por carne normal, ¿no? Y ahí sacamos el caramelo ¿El caramelo ese qué hace? En realidad en mi casa Tengo lo que son los caramelos ¡Uh! Yo está... Creo que quieres es invitarme a tu casa Porque voy en bikini Desgraciado O no, mi reina No, no me crea eso Ay, ya, ya, ya Para darle lo que son los caramelos Mira Aprendido No me fío mucho, eh No me fío mucho A ver si me falta algún bikini Tengo este Vale Perfecto Tengo el verde También El azul Vale Creo que los tengo todos Creo, eh Ah, no Ah, sí, sí Sí, los tengo todos Muy bien, muy bien Pues nada Lo demás para quien lo quiera Bien Tienes que vestir a las chicas A todas las chicas ahí con bikinis Ahí todas guapas Guay, todas buenorras Eh Estén todas sexy Eres el encargado de hacer los bikinis Su orden, mi reina Ahí, ahí, ahí Muy bien Con su misión Gracias Bueno Me voy para casa Que voy a descansar un poquito Gracias por el bikini Me ha gustado bastante Y gracias por hacer para la tribu Gracias, majo Se te compensará de alguna manera Pero no con mi cuerpo Adiós, majo Ahora puedo sacar bíceps No, por lo que ponía aquí A ver, espérate A ver Se supone que Hoy no se ve muy bien, ¿no? A ver Voy a poner el gama Espérate A ver si se ve Mierda He puesto el gama 2 A ver si se ve como saco bíceps Mmm ¿Dónde está? Archer Flex Oh, ojo Ojo Mirar esto Mirar esto Mirar esto Hermanos Voy a hacer una foto y todo Mira A ver A ver, ¿qué más? Bíceps Uuuh Hostia Se ve Se ve salbices como yo Yo no tengo muchos bíceps Pero Tengo un buen plazaco Con este brazo Te doy Y te desmonto Madre mía Bueno, ya lo habréis visto En el vídeo de Twitter Cómo hago el Bottle Cup Challenge Pero bueno Nada, familia Creo que lo voy a dejar aquí Aquí en bikini En plan Toda buena y sexy Estoy toda guapa Y resurona Así que nada, familia Espero que os haya gustado el vídeo Ya veremos a ver Cómo hacemos esto de los Las ranas Pero bueno Ya más para adelante Así que nada Si os os gustó Ya sabéis, dejad un like Un comentario bonito Suscribiros si no estáis Un besazo enorme Hasta la próxima Bye, bye